abusador usted no sabe que son menor usted va preso a ti eres robo lo yo como el juego para lo que no saben mi hermanito aquí si parece un viejo que yo por el más joven y está de cumpleaños entonces hoy lo que tú vas a hacer prende el abanico abajo hay en cada aspa del abanico un regalo diferente lo que tú aparezca antes de tocar el piso o el sillón o con la mesa lo que sea es tuyo dale no no tiene que quitar el sillón déjalo 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 ahí déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí vamos dale le diste ahora es que está lo que es que es importante ese perdiste 50 pero agarraste 1200 y se cayó allá para el otro vamos a ver lo que no agarraste no agarraste una botella de vino apótica y no agarraste loco yo nada más recupere 50 pesos que te llevaste vamos una botella de story mil mil doscientos pesos de reyes déjame darte la botella su otro premio en que verimos que ya saben lo fácil que ganar dinero teniendo mi hermanito cumpleaños mami le compró estos globos él se está quejando que porque esos colores que flotos de hito esos son los colores de la cuarentena los colores de la cuarentena comenten ahí debajo si usted de algún momento la cuarentena han visto que esos son los colores por qué razón es ok se supone que en tiktok que no creo la mitad de las cosas que se inventan muchas cosas le dan aquí y después lo quitan miren el ejemplo vamos a ver si me salen yo soy como muy brusco es como más suave vamos a ver si se rompe la botella se rompe la botella está rota te odio el caso nuevo el de polanco el moreno de los blanco carlos tiene que seguir las instrucciones en mi mano verdad carla tú no me vamos a mojar y yo tengo agua en la mano no lo sé rick parece falso dale ok dice presiones voltear te va a tirar un pedo no me va a tirar un pedo te va a tirar un pedo eso no puede ser al del dedo cuando yo te decía al del dedo chiquito que yo hacía fra 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 vale mira detrás de ti me voy a matar me voy a matar este es mi último weee weee yo sabía que iba a ser un estúpido ok mami ven a ver y papi también esto lo vamos a hacer a ver quién de los dos lo puede lograr aquí tengo tres casas verdad tengo el gran problema de que tengo que llevar líneas de gas para las tres líneas de electricidad para las tres y líneas de agua para las tres pero las líneas no se pueden cruzar y tiene que llevarle las tres cosas a los tres vamos arriba tiene el lapicero ahí más el ingeniero primero sabe primero como yo que lo puedo hacer si no pueden cruzar las líneas eso es un duro a que lo hace eso es un duro deja tu oficio mami ok ya tienes agua para la casa uno hay para la casa tres ya tienes agua en las tres casas electricidad para las tres casas gas no puede cruzar las líneas carmen lu alguna idea de cómo se hace yo tuve derecho por eso que yo le hago broma mamá mis señores papi se va aquí ya cuando yo le diga las respuestas te lo ha puesto eso tú puedes usar de aquí a aquí ya eh no pero es muy parecido venga a ver qué es lo que es pero espérate porque si yo tengo el gas y puedo pasarlo de aquí para acá ¿cuál es la diferencia entre las tres casas? una tiene puerta una tiene puerta y ventana entonces usted mete el gas por ahí por la puerta y se lo pasa a la de la segunda casa pues ya eso mi hijo hice tú no lo has hecho tú pasaste el gas de la primera casa a la segunda pero tiene que tirar una línea que entra a esa casa pero vaya para la segunda esa es la respuesta te va a hacer que no te entendió de todo eso eso es un disparate porque le faltan todas las casas tienen puertas le faltan dos puertas ok atención al gringo que se le inventó eso es un disparate dice la abogada aquí mira lo que hace tiktok con la gente ya tiene rato ahí practica 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 este es el día de Carla dale ¿cuál es la vergüenza? esa que estúpida que estúpida eso yo me estoy viendo la ingeniera tiktok mira el live ok mami wow mira arregla ese cover déjame ver enséñale oye mami Vamos a hacer un video ahora Y tú tienes que poner cara de pendeja, ¿ok? No, 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 todavía no, espérate, todavía no Espérate, todavía no, todavía no, no, empezamos, espérate Tú vas a poner cara de pendeja, pero mami, todavía, todavía Quita la cara de pendeja porque todavía Ajá, pero esa es mi cara Ay, que tiene cara de pendeja Lo que vamos a hacer es que le vamos a contar una historia muy chula entre mi mamá y yo ¿Qué año fue eso, mami? Fue cuando te fuimos a buscar a Valley Forge Bueno, yo estaba en la Academia Militar, 15 años Me van a buscar y estábamos en Miami, ¿verdad? No, en Filadelfia Estábamos en Filadelfia todavía Nadie hablaba español Ok, estábamos en Filadelfia, el punto no es ese Ya toca irse al aeropuerto Y entonces el taxista que andaba conmigo y dos amigos más Él empieza a dar vueltas y nosotros, cansados de la Academia Militar, nos dormimos Estábamos durmiendo mientras él manejaba Yo me imagino que me levantaba en el aeropuerto Siento como que pasa mucho tiempo Y cuando busco los lados no se ve el carro de mi mamá Estamos en una estación de gasolina El punto es que tardísimo llegamos al aeropuerto y casi nos deje el avión Y ahí encuentra mi mamá al taxista Cuenta a partir de ahí, mami El tipo comienza y le da la vuelta a la redonda al aeropuerto Y vuelve y vuelve hasta que Carlos le para Mira, nos va a dejar el cosa Mira la entrada ahí Carlos coge adelante y el taxista se supone que viene atrás en una rotonda o en una cuestión de esas Yo no sé dónde el hombre se metió La verdad es que como ya nos faltaba como 40 minutos para abordar Dice, Carlos, vamos para el aeropuerto, desmontamos toda la maleta y yo salgo a ver si lo veo ¿Qué pasa? Que me deja a mí con la niña Todas las maletas de 7 gente Y entonces Yo cojo para el counter Con suerte que me había quedado con todos los pasaportes Como eran menores yo podía registrarlo Comencé a registrarlo y me dieron mi boarding pass Pero en el interín, Carlos da vuelta y no encuentra al tipo Y se para a hablar con unos policías Y le dice, mire, le cuenta lo que pasó El taxista anda con cuatro menores Que se o cuando se desapareció Aquí estamos en Filadelfia Nadie habla español Exactamente Y para colmo, mi papá y mi mamá no hablan mucho inglés Papi habla más o menos Mami no habla nada Y ahí es que vamos, sigue Él le dice a los policías lo que está pasando Los policías le dicen que dónde pedimos ese taxi Llamaron al hotel donde nos habían conseguido el taxi Y la del hotel es la que le da el teléfono Y el celular del taxista La policía llama al taxista Y le dice que vaya inmediatamente a tal puerta Que lo estamos operando Cuando el hombre llega Con todo su muchacho Y el taxímetro a millón Se desmonta Todavía mi marido no había llegado Porque estaba en la diligencia que no había llegado Va y se me acerca y me dice I'm your husband Where's your husband Digo, mi husband ¿Dónde está tu esposo? Mi husband Buscando el hotel Así mismo En español O sea Mi husband Buscando el hotel Le dijo así mismo A un gringo Puro gringo Sigue Entonces me dice Carlos Alberto Mami Él no te está entendiendo Él lo que habla en español Él habló en español Pues dile tú Que él es un ladronazo Y ahí yo vengo She says You're a thief Sigue Sigue Abusador Usted no sabe que son menores Usted va preso She says that you're an abuser Entonces yo estoy serio Al lado de ella Parado derechito Acaba de salir una cadena militar Simplemente haciendo de traductor A todos los insultos en su cara ¿Qué más? No solamente eso El hombre lo que ha querido A los cuantos Me dice Me dice en inglés Que le pague Que son 350 dólares Y Carlos Alberto Muy inocentemente Mami Que son 350 dólares Pero tú te estás volviendo Loco En español Díselo Entonces el cabrador She says that you're crazy La cuestión es que Mire si le doy 100 es mucho Y va en coche Y váyase que ahí viene la policía Cuando el hombre vio Que ya venía Mi marido con dos policías En el aeropuerto Hizo así Si con una de calagra Huyendo Se fue Sin pituitos Sin flauta ¿Ah, fue gratis? Ajá Él salió huyendo Porque el vio a la policía Él no quería coger De Mojilanga No le sabía ¡Gracias!